En una comunidad de Tabasco, México, un hecho lamentable ocurrió. Al celebrarse una carrera de caballos, uno de los asistentes, a causa del alcohol, se atraviesa para celebrar el triunfo, sin darse cuenta que detrás de él, venía el caballo en segundo lugar. Hace momentos se desconoce el estado de salud de esta persona, pero cabe destacar que el atropellamiento por caballo a todo galope es aproximado a un automóvil a 150 kilómetros por hora, teniendo la mayoría de los atropellamientos como final, la muerte.